buenas buenas cómo están bueno espero que estén todos bien gozando de buena salud y hoy es una receta de tres minutos literalmente dura menos de tres minutos creo eso que está ahí es una lata de poroto de manteca y les voy a enseñar a hacer un hummus rechoto que empezamos a hacer en casa que nos encantó y que fue por accidente porque no teníamos garbanzo y teníamos poroto de manteca ponés los porotos le sacas el agüita lo ponés en la licuadora y le ponés un toque de sal después ahí eso que tengo es pasta es tahini que es pasta de sésamo le vas a poner una cucharadita a la licuadora bueno cucharadita y media nunca es demasiado tahini bien a esto también lo vamos a poner ahí te estoy mostrando es tahini ves la i está en árabe entendés árabe yo no pero bueno es pasta de sésamo le vamos a poner juguito de limón un limón ácido como mi corazón bien ponemos el jugo de medio limón eso es una lata de poroto de manteca que puse ahí con el jugo de medio limón y después ponemos un poquito de aceite y ahora vamos a empezar a licuar tapamos y arroquear baby ahí le das hasta que agarre este hummus es más denso no sé capaz que no es un hummus es un paté yo le digo hummus porque como es de porotos y lo otro es de garbanzos y que está son primos hermanos es más denso cuesta un poco más como que se forme la pasteta pero queda alucinante ya como un paté bien ahí le hago el firulete que me enseñó la señora esther el firulete mágico y le pongo pimentón que estoy usando este pimentón dulce español que tengo bien y un chorrito de aceite de oliva y le tiras el pimentón dale que queda súper coqueto súper canchero y unos hilitos de aceite de oliva porque esto más bien es como estético porque ya la pasta tiene aceite así que pero mira qué lindo que queda ahí está hermoso probamos uno mirá verás te voy a mostrar el sonidito el asmr no podés más hummus de poroto de manteca son más ricos te mando un beso chau